Bienvenido a mi mundo, donde a cada segundo muero felano Por aquí asunto, me pregunto, que será de mi si sigo como voy, voy Aquí en la esquina, donde día a día juego con mi vida Me pregunto cómo estoy, porque de dónde soy A veces me va bien y a veces me va bueno Aquí en la esquina, donde día a día juego con mi vida Me pregunto cómo estoy, porque de dónde soy A veces me va bien y a veces me va bueno Papi, yo conozco gente que te mete corriente por 120 Y por un par de pesos más aseguran que ni te encuentres No menciones mi nombre, va a lucrarse de mi pauta Te mando 300 pa' dentro del antro En mi casa se me conocen, el príncipe, los chavos Los paquetes, un peine 30 que se ve por fuera el suerte Hablo con mi bufete a diario, me dicen cocos Si les metes, no te marques, los tatuajes comprometen Y él me trae entre los portones Y miren por radio todo lo que hablo Guerreal en mi nivel y vendiéndole el alma al diablo Te gasto de bronce, yo brego de Quintana Ponce Tengo conexiones pa' estrellarlos como 9-11 Mereboja, sube con el cabo de terracota Y les escribe con cuyón en las capotas Yo no brego con neutrales Quieres burros cuantos y de cuáles patas Caile con las pesas digitales, el príncipe En la esquina, donde día a día juego con mi vida No me preguntes cómo estoy Que de dónde soy, a ver si me va bien Y a ver si me va mal En la esquina, donde día a día juego con mi vida No me preguntes cómo estoy, a ver si me va bien Salgo de Cacerio en una odyssey tinteada Con un clavo 10x5 y de rifles de borda Me gusta su comodidad Sentir como las puertas abren solas Mientras yo y los míos hacemos estrago en tu comunidad Dicen que son callitos me temen Pagan lo que deben antes de que la momia los queme Estamos ready 24-7 y bajando veo Con los prines de guineo te vas con un pestañeo Me hables de cortas y largas, las mías son ciegas Y el culón poniéndole una equa, tú el que se me pega Yo sigo en la brega, bienvenidos todos a mi mundo Donde si te duermes pierdes la vida en un segundo Un abril y cerrar de ojo, sientes el crash Papito no viste ni el flash Y te sacamos por el dash Y le mando car, porque soy el terror Aquí en la esquina, donde día a día juego con mi vida No me pregunto cómo estoy Que de dónde soy, a veces me va bien Y a veces me va mal Aquí en la esquina, donde día a día juego con mi vida No me pregunto cómo estoy Que de dónde soy, a veces me va bien Y a veces me va mal No te interesa cómo estoy, viejo lo que se ve No se pregunta, cometiste una falta Y se te apunta, aquí en mi mundo Así se brega, medio rencoroso Donde la corte es tu amiga y te protege De un video que llama Calle En la calle, en el frío, desde pequeño Puedo hacer que los fiscales en el suelo Hagan el diseño de tu cuerpo con tiza Coro rojo en tu camisa Y tu alma se desvanece en la breza Estamos mascarraos de paso por el lado Y a volarte el gorro Estamos conectados de fila del que está por todo En esta línea se mueve dinero en grandes cantidades Aquí no hay trili, ni desconocidas identidades Hay que hacerlo, si de cualquier esquina te sale un rato Y una situación así afecta a toda operación No hay opción Ellos vuelo, enviados en un vuelo En un pasaje sin regreso Donde no le pierdan ni el pelo Tranquilo que yo me encargo de esto Bienvenido a mi vida I'm sorry, papa Acá la segunda, en el frano Por aquí en su Me pregunto ¿Qué será de mí si sigo como voy? Aquí en la esquina Donde día a día juego con mi vida No me preguntes cómo estoy No me quede dónde soy Y a veces me va bien Y a veces me va mal Aquí en la esquina Donde día a día juego con mi vida No me preguntes cómo estoy No me voy de dónde soy Y a veces me va bien Y a veces me va mal ¿Me entiendes? Hoy, el terror Con el príncipe Tenemos a todo el mundo asustado Tú sabes quién yo soy Tranquilito, boy ¿Me entiendes? I'm sorry, papi Nova Jordi Psycho Y el príncipe High class Nosotros siempre estamos juntos Nosotros somos The best Tú sabes que Lelo, el androide Yale, el astino Nosotros somos Campanilla El Toa Quintana Fili Vista hermosa El Coqui Guanamato Guanamato Papi The Grave Diggers Solo es un toque De las dos nuevas amenazas Yorinova Y esta vez andamos Con el terror Y el príncipe Guanamato Palazzo In the dream Gracias por ver el video.